Bienvenidos amigos de RPP, soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a este bloque de economía. Hoy vamos a hablar de un tema que de repente ya está presente en nuestro día a día, este famoso término de la inflación. Lo hemos visto en los diarios, lo hemos visto en la tele, lo hemos escuchado en la radio y en todos lados. ¿Qué es la inflación? ¿A qué se debe? ¿Cómo determinamos que un país sea un proceso inflacionario? Todos esos detalles. Vamos a conversar con Carlos Parodi, él es profesor de economía de la Universidad del Pacífico. Profesor Parodi, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. En principio profesor, ¿qué entendemos por inflación? ¿Qué es la inflación? La inflación es un fenómeno, es un hecho a través del cual los precios suben. Es decir, cada vez que los precios suben y a usted que me está escuchando alcanza menos la platita para comprar, eso se llama inflación. ¿Ok? Entonces la inflación es un proceso malo, ¿no es cierto? Porque hace que podamos comprar todos menos. Eso es la inflación. Ahora, el Perú está viviendo en estos momentos, profesor, un proceso inflacionario. Y si es así, ¿desde hace cuánto tiempo estamos en esta situación complicada? Para cualquier persona que hace las compras, en mi caso yo hago las compras acá en casa, vemos que los precios del aceite, del azúcar, de un montón de cosas de primera necesidad están subiendo de precio. Eso es real y eso nadie lo puede negar. ¿Y desde cuándo viene esto? Esto se llama inflación. Pero ¿desde cuándo viene? Bueno, les cuento que viene desde el año 2021. Desde que fue terminando la pandemia, es como que luego que acabó la pandemia, la gente empezó a salir, empezó a comprar, a comprar, y como la producción de las empresas no puede aumentar tan rápido, entonces los precios comenzaron a subir. Y en esas estábamos con los precios subiendo, y con el aceite subiendo, y con la gasolina subiendo, cuando de repente, en febrero de 2022, ya en este año, ocurrió un problema tremendo, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora les puedo explicar en un ratito más con detalle por qué ese problema de la invasión rusa a Ucrania profundizó un aumento de precios que ya venía de antes. Así que sí estamos en medio de un inicio inflacionario. Y acuérdense que todo es relativo, ¿no? Porque si lo comparamos con hace, no sé, 40 años, en los años 80, obviamente esto no es nada. Pero sí nos ha chocado, porque sobre todo lo que ha subido son los bienes de primera necesidad. Es real que ha subido. Eso es verdad. Ahora, profesor, justamente en este tema me quería detener. ¿Qué alimentos, qué productos, qué servicios se analizan para decir, ok, hay inflación en un país? Muy buena pregunta, Valeria. La pregunta es, entonces, ¿cómo se calcula la inflación para decir que hay inflación o que no hay inflación? Empecemos por lo más fácil. Quien la calcula es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos se encargan de hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que ellos hacen es construir una cosa que llaman canasta básica. En esa canasta básica están los principales bienes, los productos y los servicios, como el pago del alquiler, como el pago de la luz, que todos hacemos. Y hacen un seguimiento a los precios de esas cosas que están en ese bodoque de cosas llamado canasta básica. Esa canasta la determina el INEI. Naturalmente, la mayoría de cosas que están en esa canasta son los alimentos, la energía eléctrica, el combustible, el pasaje metropolitano, el pasaje del micro, la telefonía, etc. Entonces, ellos son los que, digamos, calculan esos aumentos de precios todos los meses. Y la pregunta interesante, Valeria, es ¿y cuándo decimos que hay inflación? Miren, los precios siempre se van moviendo, como todos ustedes saben, ¿no? Pero cuando ese aumento de precios en un año supera 3%, ya podemos decir que estamos en los inicios de un problema inflacionario. Para que tengan una referencia, en 2021 los precios subieron a nivel nacional 7%. Siete, siendo el máximo más o menos permitido tres, subieron mucho más. Ahora, en algunas ciudades subieron más que en otras. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo bien fácil, ¿saben ustedes cuál es la ciudad donde más aumentaron los precios en 2021? Chachapoyas. Imagínense ustedes, en Chachapoyas fue la ciudad donde más subieron los precios de todo el Perú en el año 2021. Entonces, el INEI hace ese cálculo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la regla más o menos? Cada vez que sube por encima del 3%, estamos con un ligero problema de inflación, y Perú lo tiene ahora. Ahora, ¿quién es el guardián, profesor? Ese guachimán que dice, ok, estamos pasando el 3%, ojo, vamos a retroceder, vamos a hacer todo lo posible para estar dentro del rango. ¿Quién es el encargado? ¿Y qué está haciendo ahora? El guachimán, el encargado que la inflación no se nos vaya, es el Banco Central de Reserva. Pero uno podría decir, entonces, ¿por qué suben los precios si es que el Banco Central dicen que es bueno? Pero mira lo que está pasando. Lo que pasa es que el aumento de precios puede provenir de dos fuerzas, de dos razones. La primera es una razón interna. Por ejemplo, que el Banco Central haga un montón de billetes, y con eso la gente compra, entonces los precios suben. Eso no está pasando. Pero la segunda razón es que muchas empresas, diría yo la gran mayoría, para producir cosas dentro del Perú, tienen que traerlas del exterior. Ahora pongo un ejemplo bien fácil. Y si esos precios en el exterior suben, entonces a ti como empresa te suben los costos de producción. Por ejemplo, pongamos ejemplos bien simples. Para hacer pan, se necesita harina de trigo. La mayoría del trigo que se consume en el Perú, se tiene que traer de fuera. Y el trigo ha subido un montón en 2021 y sigue subiendo ahora, especialmente por el problema de Rusia con Ucrania. Entonces, si sube el precio del trigo y tú produces pan, es como si te hubieran subido tus costos de producción. Ahora imagínate que tienes una granja de aves, pollos, pavos. Los pollos y los pavos comen maíz amarillo duro. Ese es su alimento. Pero el Perú trae del exterior también maíz amarillo duro. Imagínate tú que a Ucrania, este país que ahora está devastado con el conflicto que tiene con Rusia, es conocido como el granero de Europa. Granero significa que hace muchos granos. Entre ellos hace maíz, hace trigo. Entonces, como ahora está con todo el ataque que tiene encima de Rusia, no está produciendo. Y entonces, como no está produciendo, entonces ahora cuesta muchísimo más caro conseguir maíz de otras fuentes. Y entonces, si tú tienes tu granja que produce pollo y tienes que comprar el maíz más caro del exterior, tienes que subirse el precio del pollo. Te pongo un ejemplo más. El 90% de los fertilizantes que se usan en la agricultura peruana, vamos a hablar del agricultor que está en cualquier parte del Perú y que escucha RPP, ese agricultor usa fertilizantes. Y esos fertilizantes en un 90% vienen de Rusia. Y Rusia, desde que empezó el conflicto, dice que ya no vende fertilizantes. Entonces, no hay fertilizantes y entonces se produce mucho más lento el camote, la papa y todas las verduras que todos consumimos. Entonces, como se produce menos, hay menos verduras y por ende el precio comienza a subir. Pero por si fuera poco, Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, como ahora ha suspendido su producción de petróleo, entonces cuesta más traer petróleo de otras partes. Y el petróleo, como ustedes saben, es gasolina, es combustible. Entonces, todo está subiendo, pero no por razones generadas dentro de Perú, sino está subiendo por un contexto externo, una realidad internacional recontra complicada para todos los países. Si uno mira cuánto cuesta el pollo en todas partes, en Perú, en Chile, en Colombia, en Paraguay, va a haber exactamente lo mismo. ¿Hay un capítulo final, profesor? ¿Hay un fin para ese proceso de inflación? Sí. Yo lo que sostengo es que cuando los precios suben, hay dos maneras de enfrentar el problema, ¿no? una es que termine el conflicto, para que, digamos, Ucrania se empiece a recuperar, Rusia se recupere, esa variable no la conocemos, no sabemos cuánto va a demorar este problema en pasar, y la segunda son las medidas que está tomando el Banco Central para intentar detener el aumento de precios. Aunque es un poco confuso para explicarlo en breves minutos, el Banco Central tiene unas herramientas que las está poniendo en marcha. Les cuento un detalle, las comenzó a poner en marcha en octubre del año pasado, y ya en enero el aumento de precios fue casi nulo, pero en febrero Rusia invade Ucrania y otra vez han subido los precios. Entonces, estamos, desde el Banco Central, el Banco Central está intentando con sus herramientas controlar el aumento de precios. No es fácil, pero se está haciendo lo posible. Mi consejo, si de algo sirve, es priorizar ahora alimentación, salud, educación, hacerte tu presupuesto, mira cuánta platita te entra, en qué hay que gastar, por ejemplo, ¿no? Hay que gastar pues en los alimentos, hay que gastar en las cosas básicas nada más, y ya habrán mejores tiempos para darnos unos gustitos que por el momento tenemos que controlarlos un poco. Ahora, profesor, la entrega de bonos y ya para cerrar, ¿es una salida para paliar digamos de esta situación o de repente no la estamos focalizando bien? ¿Qué ayuda, digamos, inmediatamente le podemos dar a los hogares vulnerables? El gran tema, Valeria, es lo último que acabas de decir, si queremos ayudar hay que ayudar a los que necesitan ser ayudados, no a todos, porque hay un grupo grande, relativamente grande de personas que podemos aguantar los precios más altos, pero hay otros que se quedan sin comer. Entonces, cuando el gobierno quiere ayudar tiene dos opciones, o ayuda a todos por igual, eso se llama universal, o ayuda solamente a los que necesitan, eso se llama focalización de la ayuda para direccionarla justo al grupo que necesita. Entonces, el gobierno optado por una salida universal, ¿no? Con esto de extranjera de impuestos algunas cosas, pero es universal, va a favorecer al que tiene y al que no tiene. Entonces, lo que yo creo es que se puede dar un apoyo, pero focalizado en aquellas personas que lo necesitan. ¿Ok? Doy una idea suelta. Por ejemplo, el gobierno podría asumir una parte del recibo de luz y de agua de los hogares en los segmentos C, D y E de todo el Perú. Y entonces, se está ayudando a los que más necesitan y no a todos. Y esa es la idea, Valeria, creo yo que se puede mejorar a través de subsidios, que es el nombre que recibe la ayuda del gobierno, pero focalizado en los que más necesitan, porque los que más necesitan, son los que más nos necesitan a todos. Profesor, muchísimas gracias por esta clase magistral nuevamente para explicar este término que hemos escuchado muchísimo y probablemente lo vamos a escuchar los próximos meses. Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, hasta aquí llegó este bloque de Economía, amigos de RPC.